No hay chiquito No hay chiquito Están las cabezas a lo van Sandía, sandía ¿Cuál es la sandía? Para el face, haría para el face Buena ¿Qué ángel? ¿Cómo está grabando? ¿Está buena? Está grabando algo ¿Cómo amigos? Uy, uy, uy ¿Cómo amigos? Hola, hola, hola Ya andamos comiendo sandía Y no fue planeado este video No fue planeado Nos estamos concentrando Para la tocada que tenemos hoy Aquí en En Colorado Springs En el salón El huracán Así que gente bonita Tal vez ustedes vean mañana este video O tal vez ahorita lo publiquemos Pero Pero estamos comiendo sandía antes de entrar a la tocada Y dicen que da una gana de mierda cuando como una sandía Yo la verdad no como mucha sandía Y se vean ahí es para dejar ponerlo Jajaja Arriba del cerro mataron a un hombre Jajaja 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 Así Así puede familia Hernández Pérez Gómez ¿No era Cortés? ¿Verdad? ¿Cortés Hernández? No Era Cortés Hernández Cortés Pero bueno aquí estamos Pero gracias por la sandía Estamos disfrutando una Feliciosa sandía ¿De dónde? ¿De dónde son ellos? De un pueblo que no se llama Aguatulco Ah De Puerto Cerca de algo así Por su escondido Por Guerrero así Bueno no de Oaxaca digo pero No de Oaxaca ¿Pero dónde se llama el pueblo? Allá está cayendo un rayo Saludos Me siento como en México Como en sandía Y con los rayos cayendo de fondo Hasta el fondo Con el sol Cae un rayo McQueen A toda la bonita A toda la bonita A toda la bonita Veto 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 ¿Ya deja que quede mucha sandía? Si, si, si Ya, ya, ya Te veo que quiera lo tengo ¿Está buena? A ver gente Veto Verde Que goce este pedazo Dicen que no hay que desperdiciar nada Eh ¿Verdad sandía? ¿Verdad? Saludos ¿Verdad sandía? Sandía ¿Verdad sandía? ¿Verdad sandía? Aquí con los compas De dónde vienen De California De California La raza que está en California ¡Ay! Sí, sí, sí La raza de California Saludos por California Saludos por todos los de California Aquí andamos en Colorado ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Creyentes! ¡Ay no más! Eh gente Nos estábamos engañando Era cierto Estamos en Colorado Springs Vamos a tocar esta bonita noche Aquí en el huracán Pero este Estamos acá comiendo sandía Y a primera terminaron de carar los compas De los que tocan nadar con la muchacha De la dama brava Y le están dando bien macizo a los compas Pero ahí iban comer sandía Echale a la cama Echale a la cámara Echale a la cámara Echale a la cámara Media calientita Pero está buena No hay pedo. El pueblo con el río tumbado. Saludos, saludos. No, sí, saludos a los gente. Con mucho cariño. Para los que nunca hablan. Uy, uy, ese chico. Para los que. Para el compadiego. ¿Qué? No pueden hablar. No pueden hablar, mis primos. De lengua la traba. Gracias. ¿Pero, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Y esta de nuevo compras? Ah, ¿esa? Ah, ¿cómo está el estucho en el vecino? Oh, sí. Uy, uy. Oye, ¿de Texas se vinieron luego luego para acá o...? No, tardamos. ¿Sí? Llegamos apenas ayer, ¿no? Ayer salimos. ¿Ayer? Temprano llegamos a la tarde. ¿De dónde salieron de...? En Dallas. ¿De Dallas? Ah, ya se quedaron. Ahí. Oh, ok. Porque de ahora nosotros regresamos a California. Y otra vez. ¡Claro! Son 20, güo. ¿Dónde? ¿El carro o el avión en el carro? Ah. Eh. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, de Dallas a California son veinti... 21, creo. Y de ahí de California aquí hicimos como 16, 17. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien, güo? ¿Está bien? ¿Y allí? Sí. Bueno. Sí, mi hijo, sí, mi hijo. No sé cuándo lo suban, pero gracias a todos ustedes que nos apoyan en YouTube, en Facebook, como los clientes del poder oficial. Todo ya está como los clientes del poder, ¿o no, chamecos? Sí, sí, sí. Claro, claro. Así es que apóyennos, síganos en la página. Suscribanse en el canal. Síganos en TikTok también, que te dan un próximo video por llamar primero. En el Instagram por ahí. Mejor, mejor ni el anuncio, güey. Pero en el Instagram por la gente del poder, compadre. Ya, no, no anuncio en TikTok, güey. No, no, un día, un día. Prometí su idea ni nunca grabar. No, un día, un día vamos a grabar. Ahí los saludos a toda la gente. Un día. Claro. Un día. Un día no muy lejano. Así es que gracias a todos. No, nada, nada. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Que se lo pasen bonito. Que se lo pasen súper excelente. Vamos a darles la cuenta al favorito. Y pues aquí andamos, al cien, los creyentes del poder, comiendo sandía. Eso. Ay.